...con el nuevo lanzamiento de la TBS Apache RR310, entonces les voy a contar un poquito sobre esta motocicleta entonces bueno, ¿de dónde sale el concepto de la moto? el concepto de la moto está inspirada en un tiburón, por eso tiene líneas agresivas y lo más llamativo de esta moto es que tiene dos luces LED en la parte de adelante adicional a esta moto tiene un motor de 34 caballos de fuerza y un torque de 27.3 Nm lo cual nos va a dar una conducción muy agradable a la hora de manejar esta motocicleta ¿qué más tiene esta moto? esta moto tiene muchas tecnologías de carrera está acompañada de suspensión Calle B adelante y atrás, en la parte de atrás tiene una suspensión que es ajustable, tiene siete posiciones, uno la puede poner entre suave y rígida dependiendo de la conducción del usuario importantísimo, la marca Calle B se dedica exclusivamente a desarrollar suspensiones es una marca japonesa, entonces nosotros ustedes siempre lo desarrollamos con temas de calidad recuerden que TBS es la única empresa, el de motocicletas que tiene premios a la calidad como es el premio Ondaiming que le otorga unos ingenieros japoneses ¿qué más tiene la moto? la moto está acompañada de freno delantero y freno trasero de disco marca Vibre, que es la segunda de Brembo esta marca es muy reconocida a nivel mundial entonces en cuanto a frenos vamos a estar muy bien adicional, el sistema de inyección electrónica es un sistema de inyección electrónica Bosch que es una marca alemana muy reconocida a nivel mundial este motor, es un motor que está inclinado y está demasiado bien posicionado lo que nos va a permitir que la refrigeración sea más óptima adicional de que está acompañada de refrigeración por líquido y aceite lo que nos va a permitir tener un motor que va a trabajar a bajas temperaturas y le dar mayor durabilidad a las partes del motor entregando un mejor desempeño en la motocicleta ¿qué más tiene el motor? está acompañado de doble árbol de levas para entregarnos una potencia más segura y más precisa adicional tiene la cadenilla hidráulica lo cual le genera menos mantenimiento a los usuarios y más durabilidad de las partes es una moto con seis velocidades y como pueden ver es una moto que está diseñada para las carreras con la experiencia de 35 años de TVS en competencias plasmaron todo con los pilotos, con los ingenieros y plasmaron todo en esta máquina algo muy importante, el velocímetro es un velocímetro que es diferente, es diferente de lo convencional no es un velocímetro que está de forma horizontal sino que está de forma vertical y adicional está acompañado de muchas características como indicador de cambios tiene medidor de vuelta tiene indicador de 0 a 60 en cuántos kilómetros lo hace que esta moto lo hace en 2.9 segundos entonces bueno, esta es la motocicleta